Ya sabéis que de vez en cuando me gusta traer cosas que se puede hacer en WhatsApp con tu iPhone, ¿vale? En este caso os voy a hablar de tener dos cuentas de WhatsApp en un solo dispositivo y este dispositivo es un iPhone. Así que hay dos métodos, os voy a enseñar los principales, así que empezamos por el primero, ¿vale? Sirven tanto tengas una SIM normal como una SIM y una SIM, ¿vale? Ya sabéis que los iPhone pueden admitir hasta dos SIMs, pero bueno, vamos a empezar. El primer método es que normalmente tenemos WhatsApp con una cuenta principal. Como estáis viendo, tengo aquí el WhatsApp de mi pareja y directamente voy a añadir mi WhatsApp, es decir, dos cuentas en un solo dispositivo. Para ello voy a utilizar WhatsApp Business, ¿vale? WhatsApp Business es una aplicación que está dirigida para empresas, pero podemos utilizarlo aunque no tengamos una empresa porque no nos piden ningún requisito. Así que esto es lo que vamos a utilizar, vamos a tener las dos aplicaciones, WhatsApp y WhatsApp Business. Una vez queremos entrar en WhatsApp Business, lo único que nos va a pedir es para empezar el número de teléfono. Nos va a detectar el WhatsApp que ya tenemos en la otra aplicación, pero nosotros vamos a darle a utilizar otro número diferente, ¿vale? En este caso vamos a añadir el otro número de teléfono porque debemos tener dos números, ¿vale? En este caso ponemos ese número, si tenemos un PIM también lo ponemos y después vamos a tener que verificarlo. Pero bueno, una vez lo tengamos ya solamente tenemos que poner nuestro nombre y aquí abajo donde tenemos que seleccionar una categoría. Yo en este caso no recomiendo poner ninguna categoría, simplemente tenéis que poner otra categoría. Una vez aceptemos nos dirá si queremos descubrir las cosas nuevas de WhatsApp Business, le pondremos más adelante. Y ya como veis ahí tendremos nuestra cuenta de WhatsApp. Podremos buscar si aceptamos los contactos directamente ahí a la otra persona, al otro WhatsApp que tenemos en el mismo dispositivo. Y vamos a poder hablarnos entre esas dos cuentas. Así, de esta manera podremos tener dos WhatsApp en un iPhone. Ojo, porque esto también tiene una implicación y es que cuando estemos hablando con otras personas le aparecerá arriba que estamos usando una cuenta de empresa. Ya os digo que no afecta en nada, no afecta en ninguna función ni ninguna característica al usar la propia aplicación. Simplemente tendremos más herramientas, las herramientas de cuenta de negocios. Como por ejemplo, respuestas automáticas, directamente etiquetas diferentes o cosas un poquito más avanzadas. Pero ya os digo que para las otras personas lo único que verán arriba es cuenta de empresa. No os preocupéis, le podéis decir que estamos utilizando dos cuentas en un solo iPhone y ya está. No creo que tampoco nadie os pregunte. Y la segunda forma de tener dos cuentas en un solo dispositivo sería a través de WhatsApp Web. Ya sabéis que esta función ya está disponible en todos los dispositivos y en todos los iPhone. Para ello vamos a tener nuestra cuenta de principal, como estáis viendo por aquí, es la de Manu. Y luego si entramos en Safari directamente aquí buscaremos WhatsApp Web. Si abrimos el primer enlace directamente no nos aparecerá WhatsApp Web. No nos dejará añadir una cuenta de WhatsApp. Para ello lo que tenemos que hacer es arriba a la izquierda pulsar sobre la doble A y aquí poner versión de escritorio. Ahora si refrescamos la web ya nos dejará escanear el código QR para así desde otra cuenta de WhatsApp añadirla directamente aquí. Escaneando el código QR ya entraremos en WhatsApp Web. Desde aquí ya podremos hablar con todas esas personas que teníamos directamente en el otro número. Además de esta manera conservaremos el WhatsApp que teníamos en otro dispositivo y además lo tendremos en este. Es decir, tendríamos este dispositivo adicional. En este caso la interfaz es un poco incómoda. No es lo más normal tenerlo de esta manera. Pero también sería otra opción que sepáis que funciona perfectamente. Eso sí, cuando queráis dejar de utilizarlo desde la cuenta principal podréis cerrar la sesión desde ahí directamente. Así que esta sería la segunda opción para tener dos WhatsApp en un mismo iPhone. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido un vídeo bastante rápido, bastante conciso, que hemos ido al grano. De verdad, si os ha funcionado puntual el vídeo que me ayuda muchísimo, no solo a mí, sino también a la gente que va entrando. Y dejadme un comentario si tenéis alguna duda más, algún problema e intentaremos resolverlos entre todos. ¿Vale? Que eso de verdad hace comunidad y es lo más importante. Así que espero que os haya gustado. De verdad, ese es el objetivo del vídeo. Que os haya funcionado y os voy a dejar por aquí más enlaces para vídeos relacionados con WhatsApp y cosas súper interesantes que yo creo que os pueden gustar. Así que nos vemos ahora sí en el siguiente vídeo, chicos. Muchas gracias por estar aquí. ¡Chao, chao!